Les quiero contar, ahora va a venir nuestra querida... A ver, ¿llegó? ¿Entró? ¡Ay, mirá, está entrando! ¡Pase! ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Qué está tomada? A ver, venga para este lado, venga, acérquese hacia mí. Venga, venga. No se puede, Claudio. No se puede, después. Vaya hacia adelante un poco, camina hacia adelante, quiero verla ahí, por ahí atrás. ¡Pero es que la presento! Bueno, llegó el momento de Intreatment. Esto es Intreatment acá en el destape. Le pido perdón a Roberto Navarro, a todo el mundo, a todos, a todos los de acá. Porque tenemos a la psicoanalista detrás de lo que vemos. Ella tiene una versión rara, Bernie, de la psicología. Ella como que estudió a Coti, a los grandes. Pero trae una teoría nueva, reversionada, pero que muchos, algunos seguramente que nos siguieron en la radio muchos años, o en la tele la conocen, pero la voy a presentar. Es nuestra querida Fanny Friedman, la licenciada Fanny Friedman. Hola, Fanny. Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien estar acá con ustedes, ¿no? Hola, Fanny. La verdad, yo estoy muy feliz de volver a estar acá en este programa. Sigue fumando, Fanny. Le dijimos que no fume más. No me lo encendieron los hijos de puta. No se puede, se va a encender todo acá. No me encienden el cigarrillo, yo me pongo loca, me agarra síndrome de abstinencia y voy a romper todo. No, no, no. Ay, no, Fanny, por favor. Escucha una cosa, Fanny. Sí, ¿qué querés? Le podés contar, mucha gente no te conoce en el destape, le podés contar qué haces, a qué te dedicás. Bueno, yo soy psicoanalista argentinóloga. ¿Cómo psicoanalista? Debe haber una tendencia, ¿no, Fanny? Debe haber una línea argentina, sí, como hay muchos grandes psicólogos acá. Sí, bueno, en realidad no tengo nada que ver con el resto de los psicólogos. Yo tengo que ver con la Escuela Argentina de Psicoanálisis, que es una escuela bastante diferente, aunque con las bases de la Escuela Austríaca de Sigmund Freud. Ah, por ejemplo, a ver, ¿por qué? Decime algo que haya en la Argentina que no exista en el resto del mundo y la pregunta va para la terapia de grupo que está ahí. A ver, vamos a hacer terapia de grupo, Coti y Bernie. Algo que no exista en el mundo solo en la Argentina. No sé, talento futbolístico. No, hay en Brasil, por ejemplo. Bueno, sí, bueno, no sé, grandes músicos, no sé. Hay en Brasil, por ejemplo. Qué sé yo, a ver, ayúdenme acá a la terapia de grupo que estamos haciendo. ¿Qué hay acá en la Argentina? ¿Alguna fuerza política? ¿Alguna? Hay en Brasil, por ejemplo. Pero hay una fuerza y tiene razón, Bernarda, que es la más avispada de todas. Bernarda, el psicoanálisis argentino se refiere justamente a la ausencia de algo que hay en la Argentina en el resto del mundo. ¿Qué? Que es el peronismo. Uno no puede analizar el ser nacional sin atravesarlo por el peronismo. Es verdad. Eso tiene razón. No es lo mismo analizar un francés que tiene las necesidades cubiertas, que cuando quiere expresarse va y te prende fuego medio París. O un alemán que cuando no puede expresarse va y te invade un país limítrofe. O un norteamericano que cuando no puede expresarse va y te invade un país no limítrofe. En Europa, por ejemplo. Lo más lejos posible cuando no tiene el síndrome de abstinencia y pum, 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 implosionan desde adentro. El argentino tiene que ser interpelado a través del peronismo. Muy bien. Porque el peronismo está en todos los argentinos. En los peronistas y en los antiperonistas que lo rechazan porque, bueno, está la represión de no aceptarse como peronista. El antiperonista, ¿qué es? Es un peronista reprimido. El progresista, ¿qué es? ¿Qué es? Es un peronista a punto de salir del clóset. Es decir, está de acuerdo con la doctrina peronista. Yo estaría a punto de salir del clóset. Vos estás a punto de salir. Ya casi que podés asumirte peronista. Lo que pasa es que el progresista es ese que acepta la doctrina peronista, pero no acepta el error. Claro. Entonces, no se puede... El que se acepta imperfecto es el peronista. Y dice, bueno, a veces nos mandamos una caga. El progre no acepta la imperfección, por lo cual está de acuerdo con lo ideológico, pero no con lo formal. Sos genial, Fanny. Sos genial. Sos genial. Ay, gracias. Bueno, ¿y cuáles son las escuelas? ¿Cómo es eso de las escuelas argentinas? Está apagado, Fanny. Ya sé que está apagado la puta que te parió. Bueno, bueno. Por eso me pongo nerviosa, porque está apagado. Bueno, Fanny, bueno, tranquila. Perdón. No la pongan nerviosa, Fanny. Vamos a lo nuestro. Bueno, el primer reinterpretante del psicoanálisis en la Argentina no fue otro que el queridísimo Juan Domingo Freud. ¿Cómo? ¿Cómo? Juan Domingo Freud. No lo conoces. ¿No lo conoces? No, yo conozco a Sigmund Freud. Claro. Tátara nieto de Sigmund Freud. Juan Domingo Freud reinterpretó la teoría de su tátara abuelo. ¿Qué? Y inventó, gestionó el psicoanálisis justicialista, por ejemplo. ¿Pero escribió algún libro Juan Domingo Freud? Sí, las 20 razones inconscientes del ser peronista. A ver, ¿y qué dijo? A ver, dígame. Dijo cosas como, por ejemplo, el 15% de los argentinos son psicóticos, el 25% son psicópatas, un 10% son paranoicos, un 50% somos neuróticos, pero peronistas, peronistas somos todos. Muy bien, Juan Domingo, no lo había leído Juan Domingo Freud, no lo había leído. ¿Usted sabe cómo se divide el aparato psíquico de acuerdo a Sigmund Freud? Sí, hemos ido a toda la universidad, todos chicos. Todos no fueron, no. Bueno, a la escuela pública. A la escuela pública. Hemos ido, en el secundario, el yo, que es el yo, el presente, el yo, la personalidad de uno acá, presente, el ello, que son como los impulsos que tiene uno, y el super yo, que es una cuestión más valorativa, donde están los valores, como más moral. En la estructura psíquica peronista argentina, el yo es el trabajador promedio que va del trabajo a casa, de la casa a sesión y de sesión a casa. El super yo es el que nos hace cumplir con los principios sociales que Perón ha establecido. ¿Ese es el super yo para Juan Domingo Freud? No, no, estoy casado así, es el super yo. ¿Y el ello qué sería? El ello es el impulso que tenemos a veces de votarte un Menem, de militarte un Scioli, de tenerle fe a un Massa, que se ve interpretado por el super yo, no lo voté. También Juan Domingo Freud habla de algunos complejos, bueno, eso lo dejamos. Hay otra escuela, hay otra parte de la escuela del psicoanálisis, que es la escuela de Eva Duarte de Klein. No, perdón, yo conozco, Bernie, con nosotros conocemos a Melanie Klein. Claro. Claro, la austríaca. La austríaca. La austríaca. Que siguió la escuela inglesa. Claro, la austríaca que siguió la escuela inglesa. Bueno, ella escribió un libro. ¿Qué escribió? ¿Tiene el libro? Escribió un libro muy famoso que se llama La pulsión de mi vida. Escribió el libro La pulsión de mi vida, que afirma que donde hay una necesidad, nace un trauma, que hay que combatir y transformar en algo positivo. Por ende, donde hay un trauma, nace un derecho. Muy bien. Buena síntesis. Quiero comparar el libro, La pulsión de mi vida. Ahí mismo, en vez de hablar de castración, habla de descamisación. ¿De descamisación? Claro. Que es el simbolismo de rebelarse contra la falta, dándole una pulsión de vida fundamental a los que menos tienen. Muy bien, me gusta. Me gusta. ¿Y qué más tiene? Hay una que te... Yo sé que este te encanta. A ver, a ver, a ver, a ver. Este te encanta. La corriente de la JP. No, pero esa es la juventud peronista. No, Claudio, estamos hablando de psicoanálisis. No, pero JP no conozco a nadie con JP. No, la yunguiana peronista. Fundada por Néstor Carlos Jung. Néstor Carlos Jung fundó la yunguiana peronista. Que habla de los arquetipos, obviamente. Los arquetipos, que son como algo que nos representa y nos... Son símbolos, ¿no? Símbolos, ¿no? ¿Cómo símbolos? Que los tenemos como en el alma, en el espíritu. Están en el inconsciente colectivo. Eso. Por ejemplo, si yo te dijera a vos, Claudio... No, tranqui, tranqui. No se va a morir en cambio. No, dentro de poco. Dale. Escuchame. Sí. Si yo te dijera, Claudio... Sí. Si yo te dijera... A ver. ...que soñas con agua, por ejemplo... Sí, me gusta. ¿Qué querría decir, eh, para vos? ¿Qué querría decir para mí, por ejemplo, que querría decir... Vos te escuché por ahí, Bernie, podés participar. Pueden participar. ¿Para vos qué diría? No, para mí, a mí me habían dicho que era angustia, supuestamente. O sea, a vos, Bernie, si soñas con agua, ¿qué representa para vos? ¿Puede ser algo placentero? Para allá, para allá. Para mí es algo de fluir, ¿no? Como que el agua me dice, deja fluir. No. No. Es tratar de recuperar lo que nos quitaron. ¿Cómo? Claro, porque cuando un peronista suena con agua, sueña que está cruzando el riachuelo y que está metiendo las patas en la fuente. El agua para el peronista significa eso. Es recuperar eso que se nos castró y que está en el inconsciente a lo que queremos llegar y que nos fue quitado en su momento. La yunguiana peronista sostiene eso. El 17 de octubre interno, digamos. Néstor Carlos Jung. Lo voy a buscar a Néstor Carlos Jung, ¿eh? Y después está el que se resignificó al que vos más te gusta. Yo sé que es el que más te gusta. A ver cuál. Sí, ya sé a cuál va. A ver. François, francesera. Sí, ya sé. Jacques Lacan. François, francesera. Exactamente. Ah, y bueno, a ver, Jacques Lacan, ¿qué dijo? A ver, a ver. Bueno, Jacques Lacan fue reinterpretado por Jacques Lacampora. ¿Qué? Jacques Lacampora. Jacques Lacampora. Como el tío. Hay un Jacques Lacampora acá. Exacto. Ahí está la madre, el padre del tío, Lacampora. ¿Es pariente de Jacques Lacan, Jacques Lacampora? Jacques Lacampora reinterpretó a Sigmund Freud. Sí. Y dijo una cosa que es brillante. Y dijo, la única verdad, ¿qué dijo? A ver si me completa la frase Bernardo. La única verdad es... Ya te la digo, Perón. La re. ¿Qué dijo Perón? La única verdad es la realidad. Ah, la única verdad es la realidad, sí. Jacques Lacampora la re significó. Ah. Y dijo, la única verdad es el significante. Ah, ¿el significante? Y si la única verdad es el significante. Mirá, a las nueve y media de la noche, prime time, estamos dando en televisión y en radio, hablando de psicoanálisis. Y creo que lo va a explicar bien. A ver, siga, siga, siga. Por ejemplo, y ahí voy a apelar al expertise de la persona que más talento tiene en esa mesa. Disculpeme, Claudio. Gracias, gracias por referirse a mí. Bernarda Señora, Bernarda Llorente. Imaginemos, Bernarda, que en un viaje nosotros vamos a Colombia, a México, a España, y le pregunto a un transeúnte para usted, ¿qué es un gorila? ¿Qué me respondería? Y le respondería, es un animal, es un mono. Que come banana. Que come banana. Ahora, Bernarda. Es grandote. Si yo entro a una unidad básica, la unidad básica, no sé, Dante Gullo. Entro y pregunto, a ver, ¿qué es un gorila? ¿Qué me responden ahí? No se vayan con epítetos. ¿Qué responde, Bernarda, que es un gorila? Es un antiperonista. Exactamente. Rabioso, furioso. Exactamente. Esto demuestra que la única verdad es el significante. ¿Me entiende? No significa lo mismo para un argentino que para un extranjero. Por eso hay que resignificar el psicoanálisis en la Argentina. Hay que explicar Lacan así, ¿eh? Y se entendió, lo entendieron todo. Significado y significante. ¿Qué más? Y yo tengo, tengo acá el libro que gracias a los chicos de acá de la producción lo pudieron traer. No sé si se puede. Jacques Lacampora. Mirá, con un bombo está Jacques Lacampora. Sí, exactamente. Yo no tengo ese libro. Y aparte Jacques Lacan. No lo tiene nadie, lo tengo yo sola. Jacques Lacan no escribió libros, escribió sus... Bueno, hacían los seminarios y tenía un boludo que se los transcribía como Milley. Milley tampoco escribió libros, ¿sabes qué tú pensás? Bueno, a ver, entonces... Bueno, escucha. A ver, dígame. Me gustaría que reinterpretemos al Lacan original para que veamos cómo se reinterpreta en la Argentina. Nosotros tenemos algunas frases acá. Vos me lees la frase original de Lacan y yo te respondo la frase reinterpretada por Jacques Lacan. A ver, a ver. Una dice, el deseo es siempre el deseo. La falta genera al deseo. Muy bien. Si deseo nunca se satisface del todo, el sujeto está sujetado al deseo. Muy bien. El sujeto está sujetado al deseo porque nunca lo que se desea se satisfacía. No lo alcanza. Exacto. Pero ¿qué dijo Lacampora? ¿Qué dijo Jacques Lacamp? El ascenso social es siempre el ascenso social. La falta de ascenso social genera el peronismo, pero el peronismo nunca satisface de todo al sujeto social. Pues el sujeto está sujeto al deseo de ascender socialmente. Por eso, una vez que asciende, pretende más y vota en contra del lugar de donde pactó su deseo de ascender socialmente. Es decir, nunca está conforme. Y cuando se va el peronismo lo vuelve a llamar y cuando está el peronismo lo vuelve a rechazar porque el deseo nunca está completo. Ay, me encanta. Tengo otra frase acá, Fanny. Dice, Lacan dijo, el discurso capitalista rechaza el amor porque el amor está fuera de cálculo. Bien. Dijo Lacampora, el amor vence al odio, por ende al capitalismo que lo rechaza. Muy bien. Acá hay otra que tenés, Bernie, ahí. Dice, no la encuentro. Ah, no está, no hay más. Bueno, yo les digo. Dale, sí. Usted podrá, dijo Lacan. No hay más. Usted podrá saber, se acabó la tinta del impresión. Se nos acabó en todos los canales, en todas las radios. Esperá, 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 que tiene que estar. ¿La encontraste? Acá va. La va a decir Bernardo, dale. Que no le falte la falta de tinta. Acá va. Yo digo, eh... Ah, usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Ese es un problema que tengo siempre yo. Claro, viste. Vos suponés que el otro escuchó lo que vos quisiste decir y el otro escuchó otra cosa. Entonces, de nuevo, usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Dijo Lacan, usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó, al ser uno sacado de contexto por Clarín. Eso dijo, pero ¿en qué época dijo eso Jacques Lacan? ¿Ya existía Clarín? Y hay otra más. Mira, última. Dijo Lacan. Usted ha comprendido, seguramente está equivocado. Exactamente. Si usted ha comprendido, seguramente está equivocado. ¿Y qué dijo Lacanfora? Si usted ha comprendido lo que dice Trebuque en la nación más, seguramente está equivocado. Muy bien, Fanny. Gracias, gracias, Fanny, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!